Me hice ando una corta, no mire que se agachaba Me acerqué y le dije, compa, que le ayudo, ¿qué le pasa? Me dijo, no pasa nada, ya ves cómo es esta chapa Me acerqué con el amigo, mi hija de confianza me dijo Dos, 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 haz que no puedo funcionar en lo que escribo Qué chulada de persona, aunque su jale se echar tiro La hermana del barrio lo conoce por su nombre Pero hay una clave para la mafia este hombre En seguridad para arreglar todo el desorden Le dieron la confianza para cuidar a José Y desde Culiacán alguien lo ha mirado crecer Jura que te divana la orden del cartel Es que le pasará el puente, sigo la carretera Debajo de un palo verde, seguido suena la tregua Unas veces...